¡Tran-tran-tran-tran! ¡Good! ¡Médicos Morning! ¡No, médicos! El día de hoy estamos festejando un día muy especial porque recuerdan a Tony Johnny Ah, lo siento, Johnny Hoy es su cumpleaños, entonces pero nadie lo sabe El día de hoy vamos a hacer una fiesta sorpresa en el PS Town para los que quieran ir hoy a las 6 de la tarde Estamos en vivo, ¿qué te pasa? Entonces, sí, pueden llegar los que quieran Johnny no sabe de eso Nadie diga nada sobre esto ¡Vamos contigo, Johnny! ¡Rupeca! ¡Gracias, señor! ¡Divorce! ¡Johnny! ¡Médicos Morning! El día de hoy estoy muy emocionado porque ¿saben algo? ¿saben algo? ¡Es mi cumpleaños! ¡Oh, sí! La verdad, no sé por qué me mandan a trabajar hoy No, no sé qué es esta cosa blanca Tenemos que tocar Un beso para todos mis manos Bueno, pues acompáñame a la cámara Bueno, volvemos contigo Bueno, eso fue Johnny La verdad, solo lo mandamos ahí Para que no se enterara de nada En medio de la ciudad ¡Cámaragrafo, ya va a empezar! Bueno, ese fue Tony En medio de la nada Porque lo mandamos hasta allá Solo para que no se enterara de nada De esto En realidad no tienen señal ni nada Pero están bien ¡Los vemos en el PS Town! ¡Hasta la próxima! La verdad No sé en dónde estoy No sé en qué es esta parte de la ciudad He vivido aquí toda mi vida ¿Falta mucho? ¿Falta mucho? No, estoy de cámara grafa Cásenle cargo Cámara grafa Bueno, chicos El Campeoná grafa Se está muriendo No se los puedo grabar Porque, pobrecito Pero Voy a grabar con mi sal ¿Seguimos? ¿Estás bien? Sí, creo que sí Bueno Vamos a ver Y a ver ¿Qué nos encontramos? ¡Johnny! 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 ¡Sabor a mí! Estoy bien Continuemos Bueno, chicos Ahora tenemos algo interesante para ver Este Es Bambín El bambú más grande De todo el PS Town ¡Wow! Vamos a subirlo Campeoná grafa Es un pájaro Yo sé que se puede subir Para que se me caiga ¡Te veo arriba! ¡Campeoná grafa! ¡Oh! ¿No los vi ahí? Aquí estamos En el Empire State ¿Eres guapo, amigo? No sé cómo Pero llegamos a Chile Bueno, aquí estamos Con una de las cabezas Tom, tom, ame, chichón Sí, eso es todo Hola, chicos Se parece a mí ¿No lo creen? Bueno, estamos en el área De Star Wars Es un museo No podemos tocar nada ¡Hey! ¡Oh! Se me perdió Johnny ¡Johnny! ¡Hola! Bueno, estamos en las ramas Para enriquecir mi cuero ¡Oh! Estaban Estaban Johnny, no, otra vez Johnny ¡Johnny! Estoy bien Estoy agarrado Johnny, tienes que andarte dejando de aventar Pero yo no me estoy aventando ¡Vámonos! Estamos aquí En Alaska No sé cómo pasamos del pie Estaban aquí ¡Vámonos! 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 ¡Agua! ¡Quiero caminar! ¡Agua! ¿No es ahí donde tenemos que ir? Creo que sí ¡Oh! 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 ¡Hey! Creo que está abierto ¡Oh! 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 ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué es esto? ¡Felicidades! ¡Oh! Y ahora la canción favorita de Johnny, Saborame, música. Y ahora la canción favorita de Johnny, Saborame, música. Y ahora la canción favorita de Johnny, Saborame, música.